Es tu rica boca tan dulcecita, como que me pones siempre a desear Son tus mejillas tan rosaditas, tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso, por las tardecitas un delirar Por las nochecitas siento un suspenso, que a mi corazón hace vibrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Es tu rica boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Son tus meguillas tan rosaditas Tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso Por las tardecitas un delirar Por las noñecitas siento un suspenso Que a mi corazón hace vibrar Ya piadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas derrogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Ya piadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas derrogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chaviadita, con todo el corazón Chaviadita, yo te daré mi amor Chaviadita, con todo el corazón Chaviadita, yo te daré mi amor Chaviadita, con todo el corazón Chaviadita, yo te daré mi amor Chaviadita, con todo el corazón Chaviadita, yo te daré mi amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila la cumbia